Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Comilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esto que sí, mis hermosas, ¿qué creen que les tengo? Vean, 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 ¡ah! ¿Adivinaron? Muy bien, a nuestra princesa Bella, de Bella y la Bestia. Vean qué bonita está, vean, es facilísima de hacer, mis hermosas, y queda espectacular. Vean qué linda quedó. Miren, ¡ay no! A mí me encantó tejerla, de verdad, que se van a divertir mucho. Déjenme les digo cuánto mire, antes que todo y que nada, porque siempre se me olvida, miren, de la punta de chonguito a sus pies 18 centímetros, es la medida estándar de nuestras muñequitas. aquí en el canal, me gustó esa medida porque es práctica para jugar, ¿sí? No es tan grande que los niñitos no, nuestros bebés no la puedan agarrar para jugar, ni tan pequeñita tampoco, entonces es ideal, pues, para crear aventuras, ¿verdad? Y vean, me encanta. Para esta preciosa Bella, yo utilicé amarillo mango, que es esto, de este clavito, color piel blanco, amarillo, este es amarillo intenso de Sinfonía, les estoy diciendo de la marca Sinfonía, y café, este cafecito es canela oscuro, un poco de rojo y verde para la rosita, si vean, ojitos de seguridad del número 8, un poquito de rosita para su boquita, y es todo, mis hermosas. Vean, ahí déjenme hacer un poquito esto, vean que es sencillísima, se ve fácil, ¿verdad? Para este proyecto utilicé el gancho del número 2, separador de puntos, tijeras, aguja, aquí los ojitos que les mencionaba, vean, son de tornillito, limpia pipas para darle movilidad a sus bracitos, y relleno para alimentar a nuestra hermosa Bella. Vean qué belleza, ahora sí que qué belleza nuestra Bella. Bueno, mis amores, pues, esto es todo el material que vamos a ocupar, por supuesto, mucho amor, para tejer esta linda muñequita preciosa, que ya tenía ganas de subirse las, mis amores, y me la habían pedido, así es que para todas las que la pidieron, aquí la tenemos, sí, todo con calma, porque soy lenta, me duelen mis dedos, y ya estoy viejita. Bueno, mis lindas, pues, sin más bla, 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 y si ya se suscribieron, ya lo hicieron, es gratis, mis hermosas, muchas gracias, comenzamos. Ok, mis hermosas, vamos a comenzar con los pies, y vamos a tomar nuestro hilo amarillo, y vamos a hacer un anillito mágico, donde vamos a tejer seis puntos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico tirando de la hebra corta, y vamos ahora a realizar seis aumentos. Tejemos el primer punto, y lo marcamos, mis hermosas, hay que marcar siempre el primer punto, porque estamos tejiendo en la espiral, y eso es para no perdernos, ¿sale? Aquí voy a ir haciendo un aumento en cada uno de los puntos, al final de la vuelta tendremos doce puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres, hacemos un punto, lo marcamos, uno, dos, tres, y un aumento. Vamos a ir tejiendo así, tres puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos quince puntos. Ok, mis hermosas, terminamos nuestra vuelta tres, vamos a continuar con la cuatro, y solo vamos a tomar la hebrita de atrás del punto, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, vean, solo la hebrita de atrás, y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los quince que tenemos. Terminamos nuestra vuelta cuatro, continuamos con la cinco, ya tomando el punto completo, vamos a tejer un punto, dos, tres, cuatro, y cuatro disminuciones, mis hermosas. La disminución es tomando la hebrita de adelante, o la que está hacia nosotras, del punto que sigue y del que sigue, de los dos siguientes, y hacemos nuestro punto aquí, y ya se formó nuestra disminución invisible. Esa disminución no se nota, entonces es muy práctico hacerla, para que no se note ahí el nudito que se forma, cuando se hace la disminución, como la hacemos normalmente. Entonces vamos a hacer cuatro disminuciones, y terminamos tejiendo los tres puntos que nos quedaron. Al final de esta vuelta, nos quedarán once puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis hermosas? Vean. Vamos a ponerle una plantillita de plástico, vean, yo tengo estas, que las saqué de una tapa de agua de garrafón, vean, es esta. Sí, le quito esta parte, le corto esta orilla con la tijera, es muy fácil, nada más que si tengan cuidado de no vayan a cortarse. Les queda esta parte plana, la vamos a partir en cuatro, miren, aquí está una mitad, ¿sí? Esta la partimos en dos, y de una mitad, vamos a sacar un circulito. Vean, solo vamos a cortar las esquinitas, y ya nos quedan estos circulitos, que hay que medirlos con la base que tejimos acá, antes del punto atrás, vean. ¿Para qué? Para que esta parte quede plana, y pueda pararse, entre comillas, porque no se paran totalmente, ¿sí? Hay que hacer un proceso para que se paren totalmente, pero esta parte ya quedaría como la suelita del zapato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar esta hebrita de aquí, y déjenme que se deje, y pongo pegamento aquí, ya sea silicón líquido caliente, y vamos a introducir nuestra plantillita, aquí en la base del zapatito. Vean, ya que pusimos el pegamento, ¿verdad? Y ya nos va a quedar así, y vean que aquí queda planito. ¿Ya vieron? Bueno, amores, pues voy a pegarla, y regreso. Ok, mis amores, vean aquí, ya pegué nuestra plantillita, voy a quitar el segurito, y me voy a regresar un poquito, en el último punto que tejimos, ¿sí? Antes de terminar de cerrar, ese puntito, vamos a cambiar a color piel. Bien. Apretamos el amarillo, ahora vamos a tejer cuatro puntos, yo los voy a hacer por la cadena de atrás, para que se vea como marcadito el zapatito, y se distinga cuál es, y donde termina, y donde está el zapatito, ¿vale? Vamos a hacer cuatro puntitos, no le puse el marcador, porque ahí se nota donde cambiamos color, y es el primer punto. Pero si ustedes quieren ponerlo, mis hermosas, pueden poner su marcador, siempre, ¿sale? Me voy a ir llevando la hebrita, en color amarillo, y la que quedó de color piel, aquí ya las voy a cortar, y retiramos. Vamos a hacer, cuatro puntos, mis hermosas, en color piel, dos disminuciones, aquí hacemos nuestras disminuciones, una, dos, y tres puntos, que son los que nos quedan al final, dos, y tres, creo que me estoy saliendo de la cámara, mis hermosas, bueno, para terminar esta vuelta número seis, nos quedarán nueve puntos, ahora voy a comenzar la vuelta número siete, y voy a tejer un punto, aquí sí, ya lo marcamos, porque si no, se nos pierde, y vamos a hacer, la vuelta siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, nueve, vueltas rectas, con nueve puntos cada una, ok, mis amores, vean, ya terminamos la piernita, hasta la vuelta quince, ya rellenamos, aquí rellenando, mis hermosas, para que no se nos dificulte, ya cuando terminamos la pieza, verdad, ahora, que vamos a hacer, vamos a avanzar, cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro puntos, para posicionarnos, en el lado interno de la piernita, sale, bueno, antes de avanzar esos cuatro puntos, vamos a realizar la otra piernita, en esta piernita, solo corte un poquito de hilo, y la reservé, la dejé ahí, en espera de hacer la segunda, en la segunda, pues no cortamos hilo, solamente avanzamos nuestros cuatro puntos, y antes de terminar aquí, el último puntito, vean, me voy a regresar, un paso, ahí está, vamos a cambiar, a color blanco, vamos a hacer, aquí, nuestro cambio de color, y vamos a realizar, tres cadenitas, en color blanco, dos, tres, vamos a jalar nuestros hilitos, pues para que se aprieten ahí bien, y vamos a hacer, ahora, nuestra unión de piernas, ok, ya que tenemos aquí, las tres cadenitas, vamos a posicionar los piecitos, mirando hacia el frente, con el empeine, ajá, aquí direccionado, sí, en el mismo sentido, y vamos a entrar, en este puntito, ajá, en el costado del otro piecito, y vamos a hacer aquí, un punto bajo, ese punto, va a ser nuestro primer punto, de la vuelta, entonces, vamos a marcar, ahí, ahora, que vamos a hacer, vamos a hacer, nueve puntos, en esta piernita, que nos queda de este lado, y vamos a tejer, nuestros nueve puntos, de esta pierna, ok, mis hermosas, terminamos, ya los nueve puntos, de la piernita, ahora, vamos a tejer, los tres puntos, de la cadena, vamos a hacer aquí, un punto, dos, y tres, esta cadenita, aquí se afloja un poquito, entonces, cuando la tejamos, vamos a jalar la hebrita, para cerrarla, y estas hebritas, las vamos a ir perdiendo, ahorita que tejemos, que tejamos aquí, en la otra piernita, nos vamos a ir, a tejer aquí, en la otra piernita, los nueve puntos, de esta pierna, llevándonos, las hebritas, que nos quedaron aquí, ahorita las cortamos, y listo, ok, mis hermosas, terminamos, ya los nueve puntos, de esta piernita, y voy a tejer, los tres puntitos, del otro lado, de la cadena, aquí quedan, unas hebritas, y ahí es donde, vamos a tejer, nuestros tres puntos, al final, de esta vuelta, nos quedarán, 24 puntos, a ver, este último, como que se revela, no se deja, vamos a quitar, esta vuelta fue la 16, sí, y nos quedaron 24 puntos, vamos a realizar, nuestra vuelta 17, quitamos, el segurito, sin perder de vista, este puntito, porque se nos esconde, y ahí vamos a hacer, un punto, y lo marcamos, en nuestra vuelta, 17, 18, y 19, vamos a trajer, un punto, sobre cada punto, de los 24, que tenemos, porque mis amores, vean aquí, ya terminamos, la vuelta 19, se ve así, porque me pasé, una vuelta, me seguí tejiendo, y se me, se me pasó una vuelta, pero bueno, por eso ya había cortado aquí, ahora vamos a cambiar, a color amarillo intenso, vean aquí, está nuestro color amarillo, que es un poquito, más oscurito, y vamos a tejer, una vuelta recta, con 24 puntos, tejiendo, uno, sobre cada uno, de la vuelta anterior, ok mis amores, vean aquí, ya terminamos la vuelta 20, vamos a continuar, con la 21, y vamos a tejer, un punto sobre cada punto, pero tomando, la hebrita de atrás, vean, solo tomando, la hebrita, una hebrita del punto, pero la queda hacia afuera, vean esta, y así nos vamos a ir tejiendo, un punto sobre cada punto, si, de los 24 que tenemos, terminamos nuestra vuelta 21, continuamos con la 22, y vamos a tejer, un punto, dos, tres, cuatro, y una disminución, nos vamos a ir tejiendo, así por toda la vuelta, cuatro puntos, una disminución, al final tendremos, 20 puntos, terminamos la vuelta 23, continuamos con la 24, y vamos a tejer, un punto sobre cada punto, perdón, terminamos la vuelta 22, continuamos con la 23, y vamos a tejer, un punto sobre cada punto, de los 20 que tenemos, terminamos, nuestra vuelta 23, ahora sí, continuamos con la 24, hacemos un punto, lo marcamos, y vamos a tejer, tres puntos, y una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos, 16 puntos, terminamos nuestra vuelta 24, continuamos con la 25, y vamos a tejer, un punto sobre cada punto, de los 16 que tenemos, terminamos la vuelta 25, continuamos con la 26, hacemos un punto, dos, y una disminución, y nos vamos a ir tejiendo, por toda la vuelta, dos puntos, una disminución, al final tendremos, 12 puntos, terminamos la vuelta, pero antes de terminar, de cerrar, el último puntito, vamos a cambiar, a color piel, y aquí, vamos a jalar, la hebrita amarilla, para apretar, y esta vuelta, la vamos a tejer, por la cadenita, de atrás, y vamos a tejer, un punto, sobre cada punto, de los 12 que tenemos, toda por la cadenita, de atrás, mis amores, terminamos la vuelta 27, continuamos con la 28, y vamos a hacer, ahora sí, vamos a marcar, vamos a hacer, un punto, dos puntos, y una disminución, vamos, ay, nos apreté mucho, mis hermosas, me emocioné, y una disminución, entonces, vamos a ir tejiendo, así por toda la vuelta, dos puntos, una disminución, al final tendremos, nueve puntos, terminamos la vuelta 28, continuamos con la 29, y vamos a tejer, en esta vuelta, un punto, sobre cada punto, de los nueve que tenemos, terminamos la vuelta 29, vamos a continuar con la 30, y vamos a tomar, solo la hebrita, que está hacia nosotros, la de adelante, vean, esta que está hacia afuera, solamente esa hebrita, mis amores, vamos a hacer un puntito, lo vamos a marcar, y volvemos a entrar ahí mismo, para formar un aumento, y vamos a ir tejiendo, aumentos en esta vuelta, nueve aumentos, por la cadenita, de adelante, por toda la vuelta, al final tendremos, 18 puntos, terminamos nuestra vuelta 30, vamos a continuar, con la 31, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, dos, y un aumento, vamos a ir tejiendo, así por toda la vuelta, dos puntos, un aumento, al final tendremos, 24 puntos, les voy a dar la secuencia, que sigue mis hermosas, en la vuelta 32, vamos a hacer, tres puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos, 30 puntos, y en nuestra vuelta, número 33, tejeremos, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, así por toda la vuelta, y al final tendremos, 36 puntos, llego a esa vuelta, y regreso, ok mis amores, vean, ya terminamos, los aumentos, si, vamos ahora, a realizar la vuelta, 34, vamos a hacer un punto, lo marcamos, y vamos a tejer, mis hermosas, un punto, sobre cada punto, de los 36, que tenemos, en la vuelta, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, y 42, nueve vueltas, rectas, con 36 puntos, cada una, ok mis hermosas, vean, aquí ya terminamos, la vuelta 42, así va la cabecita, vamos a realizar, la vuelta 43, y vamos a hacer, un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, y una disminución, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar con las disminuciones, y vamos a ir cerrando, en esta vuelta, vamos a hacer 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, al final tendremos, 30 puntos, les voy a dar la secuencia que sigue, en la vuelta 44, tejeremos, 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos, 24 puntos, en nuestra vuelta 45, tejeremos, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos, 18 puntos, En nuestra vuelta 46 tejeremos un punto, una disminución, un punto, una disminución, casi por toda la vuelta y al final tendremos 12 puntos. Y en nuestra vuelta 47 y última tejeremos 6 disminuciones y al final nos quedarán 6 puntos. Por ahí de la vuelta 44, 45 comenzamos a rellenar muy bien y ya en la última vuelta pues terminamos de rellenar para poder cerrar. Llego a esta vuelta y regreso. Ok mis amores vean, aquí ya terminamos, ya rellené muy bien la cabecita, ya vamos a cerrar aquí con punto deslizado en la última vueltita. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar hilo para coser o para cerrar esa parte. Sí, vamos a tirar muy fuerte y con nuestra aguja vamos a ensartar este hilo que dejamos y vamos a tomar la hebrita de afuera del punto. Solo la hebrita que está hacia nosotros y vamos a pasar por los 6 puntos que nos quedaron aquí. Recuerdan que nos quedaron 6 puntos al final, vamos a pasar por cada uno solo por la cadenita de afuera o por el hilito de afuera del punto. Aquí ya terminé con 6 puntos, vamos a cerrar aquí fuerte fuerte y vean se cierra bien bonito como si fuera un anillito mágico al final. Entonces vamos a hacer aquí un nudito y vamos a entrar por aquí en medio y a salir por alguna parte de la cabecita. Jalamos y cortamos y vean mis amores como nos quedó ya el cuerpo de nuestra hermosa princesa bella. Sí, bello, bello. Ahora vamos con los bracitos. Ok mis amores, para los bracitos vamos a tomar el amarillo intenso y vamos a hacer anillo mágico y tejemos 6 puntos dentro de nuestro anillito mágico. Vamos a cerrar y de aquí de la vuelta 1 a la vuelta 8 vamos a hacer un punto sobre cada punto de los 6 que tenemos. Terminamos nuestra vuelta 8 y antes de terminar el último puntito de cerrarlo vamos a cambiar a color piel. Apretamos aquí nuestros puntitos y vamos ahora a realizar de la vuelta 9, 9, 10, 11 y 12. 4 vueltas rectas con 6 puntos en color piel. Ok mis amores, vean aquí ya terminamos, sí, vamos a hacer ahora un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar hilo para coser la manguita al cuerpo y para cerrar. Voy a hacer otra, aquí ya la tengo, vean son 2 y vamos ahora a rellenarla, les voy a enseñar como, con nuestro limpia pipas. No sé si les dije al inicio mis hermosas que necesitábamos limpia pipas, ay Dios mío, siempre se me olvida algo. Vamos a ocupar limpia pipas o si quieren rellenar, rellenen muy suavemente, pero el limpia pipas nos sirve para articular los bracitos. Entonces vamos a ocupar nuestro limpia pipas y vamos a medir el tamaño del bracito. Esto si no lo tienen pues lo pueden comprar en lo que terminamos de hacer lo demás de la princesita y al final rellenan y cosen el brazo. Entonces ese no es problema mis hermosas, discúlpenme que se me haya olvidado. Vamos a torcer ahora muy bien, doblamos en 4 y torcemos. Ahora vamos a introducir aquí nuestro limpia pipas para rellenar el bracito. Vamos a irlo introduciendo y así vamos a hacer con el otro brazo. Se va a alargar un poquito el brazo, pero eso está bien porque nos va a quedar más larguito. Vean, aumenta un poquito, pero eso es la intención. Sí, así vamos a rellenar también el otro y vamos a cerrar de esta manera. Vean, vamos a tomar nuestro hilo, insertamos nuestra aguja y vamos a tomar un punto de adelante y un punto de atrás. Vamos a cerrar en planito esta pieza. Entonces un punto de adelante y uno de atrás y así ya nos queda cerrado nuestro bracito. Vean, queda en planito y este bracito pues es el que va a ir aquí en el cuerpecito. Sí, abajo de donde quedó la hebra por atrás, abajito, ahí va a ir el cosido nuestro bracito. Eso lo vamos a coser ya después de hacer la faldita para que no nos interrumpan los bracitos al momento de hacer la faldita. Bueno, así vamos a rellenar el otro y ya los vamos a tener reservados y listos para colocarlos. Bueno, mis amores, pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y que si es así me regalen un dedito arriba. Sí, se suscriban. Denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo. Comenten aquí abajo qué más les gustaría que hiciéramos y compartan con todo el mundo, mis amores. Sí, espero que sea de su agrado y que si es así, vean qué hermosa. Sí, me lo digan aquí abajito. Sí, qué les pareció, qué les gustaría. Bueno, díganmelo todo. Bueno, mis amores, pues me despido. Les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.